y hola qué tal amigos de youtube cómo les va caracas ya saben esta serie ya no necesita introducción bueno esta serie son los vídeos de la highlight las partidas que más me parecieron a mí interesantes para que todos ustedes la ven acá las puntuales las más divertidas donde hubo esos críticos que en la cambiaron totalmente la partida que son cosas que nos pasan el día a día jugando en la arena y que está esta partida me parece interesante es una composa es contra el equipo de doble planta que para mí es un cáncer totalmente me cuesta muchísimo en la arena pero bueno nada es un equipo actualmente meta súper fuerte que nada les voy a dejar la partida que está súper interesante y que ustedes mismos juzguen que lo asqueroso que es el cáncer del doble planta así que a cambiar la pantalla y la dejo la partida comenzaron los besitos empezaron a una por planta y también y también negro en la otra partida tiró un cactus un carro que no iba si hubo detallitos que de verdad que hubo detallitos ahí que pudiera haber hecho un poquito más pero agresivo agresivo dios y bueno yo he llegado a la conclusión de que esa composición es súper agresiva turno uno juegan todo 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 entonces nunca vale la pena ni robar la energía ni pasar sino que hay que defenderle a la planta si se puede porque son súper agresivo en el sitio del cirio y le permite bajar una energía ahora se va a curar bueno interesante ahora si va a empezar a utilizar los tics a lo que era de otra otro enfoque a la partida le falta daño a negro le falta daño tipo bicho o sea tener solo un torneo no lo ayudan a uno superó el xd que se lanzó negro no eso va a quedar para acá para la historia creo en la casita muy bien defender y aunque sea le va a robar una de las dos está bien le revolvieron con el carro está relativamente empatada la partida tiene más energía negro así que yo creo que debería aprovechar y terminar de aniquilar esa planta que está enfrente para poder seguir avanzando el problema es como porque se gana o sea tiene que salirle un torn y más porque si se gasta la del medio no va a ser muy eficiente se va a gastar 2 y nada es 90 de escudo que va a desperdiciar así que si no le sale un torn y en el del fondo yo creo que la veo muy complicada porque un solo inciso no lo mata ahí está el problema no le salieron las cartas y si aguantando con la planta y que enlace aquí tiene que pasar si aquí tiene que aprovechar y aprovechar que pero no aquí aquí bueno depende de lo que le salga si le sale el torneo y tienen que jugar el torneo pero pero asegurarse que no le vaya a quedar en la gente a la planta y jugar con el medio porque va a tener cinco energías no va a tener de sobra para jugar todo bueno acá es lo que te decía tiene que jugar mucho para asegurarse lo que no me gustaba eso bien se ve bien pero perdoncito y tiene un escudo que es muy importante también pero no se robó el otro torneo eso es lo que lo tiene condicionado no se ha robado el segundo torneo y no lo pudo matar fácil a la planta para empezar a pegarle al atrás yo creo que aquí hacer un bantor no sería nada mira se va a sacrificar el ave se va a sacrificar el ave y no lo mata creo que sacó mala cuenta no hay que revisar el bar no hay que revisar eso así no no puede ser descalificado es hacker es hacker dios novato es hacker la tenía no y había gastado las cuatro cartas se gastó todo se gastó todo y las iba a conectar lo que pasa es que lo mató el crítico justamente en la última no puede ser no me creo que debería entrar gratis y intento en torneo por esta partida en la compensación un descuento el 10% un descuentico seguro se metió esteroide bueno vamos a ver que todavía en la otra partida vimos que aguantó el 2 con las curaciones vamos a ver si esta la la vuelve a hacer lo que pasa es que tiene mucha energía esa planta muchísima energía pero yo creo que hay que hacer la antidoping a adiós novato antidoping si hay que hacerle un dopipo que este ya no es normal ya no puede ser no y es que ahora le vais a habilitar los chum todos los turnos la única chance es que le ganen el blue moon es la única chance ese se drogó no no puede ser no puede ser no se que ver que pasara yo creo que yo creo que la mayor apuesta es que puede hacer necras curarse y aguantar hasta el final es que tiene es que tiene dos energías va a tener cuatro energías la planta o sea una locura mira acá solamente es una curación aguantando lo más que puede y es que o sea el problema es que todos los turnos les habilita el chum entonces no le da chance de matarlo por debajo del escudo y bajarle la vida y tal yo creo que se van allí a ronda ronda 13 no sé ronda 14 mira si yo fuera el 10 novato yo me dejaré ganar yo creo que esta partida no la vamos a terminar de ver y ellos ya van a estar jugando la siguiente si es que gana necro bueno aquí aquí bueno aquí ya empieza el blue moon el que tenga menos vida todos los turnos pierde se cura full todos los turnos aquí es competencia de doctor a ver quién se cura más este es pelea de inválido modo metapod modo metapod fortaleza 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 no pero va ganando la planta todos los turnos lo deja con menos vida y el turno que juega el doble cactus lo gana bueno aquí están diciendo que gana el 2 vamos a ver que hay fe hay fe hay fe yo no creo ah yo no creo porque ya el blue moon empieza a doler mira ahora van a ser ciento y pico no 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 se merece lo que le pasó no se merece por favor pero hay un crítico me creo que está apretando nalgas y está apretando nalgas pero no es ya aquí este blue moon creo que lo mata este blue moon ya lo mata 17 de vida nada ese crítico del ese crítico del ave una pena pero bueno así es el juego y nada amigos esta partida la verdad es que fue una pena 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 total lo de necro o sea ustedes no vieron la partida anterior este fue el segundo juego del mejor de tres en la primera partida también el dios novato le metió un crítico pero así definitivo o sea de esos que definen partida no un crítico que ya cuando lo mata muerto el axi sale el crítico no o sea crítico que le cambió todo el rumbo a la partida igual que acá o sea él había sacrificado al ave le habíamos jugado los dos los dos los dos slips las dos cartas de daño y la última le metió el crítico que le hizo que o sea le matará totalmente al 2 del medio y lo dejó sin cartas porque había lanzado todo que creo que iban a caer en la planta si no me equivoco porque el ave se había suicidado y sin o sea se había suicidado porque lo iba a matar el 2 o sea el otro 2 de necro la iba a rematar y luego las cuatro cartas del 2 del medio de necro iban a ir a la planta y ahí básicamente era un gg y ese crítico terrible la verdad al final se fueron a blue moon se fueron a la última ronda la partida más larga y nada tanto luchar tanto luchar y no se pudo necro salió del torneo pero nada solo salió con honor porque jugó muy bien jugó muy bien y estuvo ahí peleando la partida así que listo amigos esta fue la partida de hoy espero que les guste nos vemos en la próxima les mando un abrazo